El nuevo proyecto animado de PSMaker Kulogane será una serie de películas. La cuenta de Twitter del nuevo anime de PSMaker Kulogane, basado en el manga homónimo de Nana Esbrono, ha desvelado que el proyecto será una serie de películas que se estrenarán este año. El anuncio no especifica cuántos largometrajes serán en total, pero sí que serán al menos dos. Ikikagi interpretará a un adolescente Tetsunosuke Ichimura mientras que Takairo Sakura y repetirá como Susu Miyamasaki. Witte Fox es el estudio encargado de esta nueva adaptación animada, con la dirección de Hiroshi Takeuchi y el guión de Eiji Umeara. Sayaka Koizo realiza el diseño de personajes.